Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco reaccionando a más videos. Señores, esta canción yo no la conozco, ni tampoco conozco el grupo, pero me dijeron Cheneco reacciona a los grupos coreanos y eso es lo que estoy haciendo. En realidad, disculpen mi ignorancia, pero no sé cómo pronunciar el nombre de este grupo. Discúlpenme, pero voy a evaluar el flow que tienen estas chicas. Así que vamos allá. Recuerden regalarme un like y suscríbanse, que es importante. Vamos allá, mi gente. Ok. Ok, señores. Le voy a decir algo. No se pierdan el video, porque le voy a decir algo más adelante de lo que yo opino de los coreanos. Así que atento a eso, que voy a decir algo muy importante. Ok, me encanta que siempre hacen unos videos espectaculares. Bálvaro, de una vez vemos flow, 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 flow en el outfit. Siempre los coreanos con un outfit bien chulo. Y quizá yo estoy diciendo coreano y me estoy equivocando. Y son chinos o japoneses. Yo no sé. ¿Pero esto es reggaetón? ¿O yo me estoy aquí? Para acá, para este lado, por favor. Ven, ponte aquí de este lado, micrófono. No te vayas. Yo dije reggaetón, pero no te vayas. ¿Esto es reggaetón, mi gente? Miren. Tiene la base del dembow. Ok, señores. Lo primero que noto es eso que es con una base de reggaetón. O sea que ya los coreanos ya están viendo como ese flow de los latinos. Y me encanta, que no voy a dejar de decirlo, es el outfit que los coreanos utilizan en los videos. Wow, mano, qué flow ni más chulo. Me gusta, me gusta de verdad. Mi gente, para la gente nueva, yo voy a tener que pausar, que pausar, pausar por motivos de copyright y quizás modificar cortando el video por motivos de copyright. Me gusta, me gusta. Definitivamente comprobado. Esto es reggaetón mezclado con un toque de ello de ese estilo coreano. Pero es reggaetón, tiene la base clarita de reggaetón. ¿Venlo ahí? Wow, mano. Yo siempre he dicho que los coreanos tienen un flow increíble. Increíble. Yo digo, ¿de dónde que sacan estos flow, estos outfits, todo eso? Bien. Flow, flow, flow. Debe de haber gente que conoce esta agrupación que voy a mencionar. Y es que yo era fanático, pero que full de una agrupación de chicas que se llamaban To Anyone. Que para mí cantaban increíble, maravilloso. Y creo que ya desaparecieron. Pero ellas fueron las primeras en darse a conocer así en Latinoamérica. Bien. Flow, flow. Señores, yo no sé qué ustedes opinan. Pero ya los coreanos se han dado a destacar muchísimo en el mundo. Vemos unos BTS. Vemos unos Strike Kids. ¿Qué se llaman? Que son unos duros también. Muchísimos. Ok. Ok, ok. Y saben que tienen la capacidad todos de bailar bien, de bailar súper bien, de hacer una coreografía que tú te quedas loco. Eso me gusta también. Bien, señores. Bien, 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 bien. Bárbaro, pero le meten un flow al reggaetón. Y discúlpenme porque voy a decir que es reggaetón porque escuchamos la base clarita del reggaetón. Por eso le estoy llamando reggaetón. Ahora, si es otro ritmo, déjamelo ahí en los comentarios. Si tú crees que es otro ritmo. Duro, duro, duro. Qué guau. Eso quedó chulo ahí. Esta explosión. Yo no sé quiénes son los que hacen los videos de lo coreano, pero son unos ya tan como que en otro universo. Porque los videos de lo coreano tienen una calidad, señores. Y lo hacen tipo película, pero hacen cosas que jamás he visto en videos de latinos, ¿saben? O sea, que son unos monstruos, unos duros haciendo videos. Lo mejor es para mí. Bien, señores, me gusta, me gusta. Creo que tiene mucha energía la canción. No sé ustedes, díganmelo ahí en los comentarios. Bien. Duro, 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 duro. Guau. Bailan durísimo. Bailan súper bien, señores. Ok, ok. Díganme también en los comentarios qué grupos les gustaría que yo reaccione, que me he perdido. Pónganmelo ahí en los comentarios, yo lo apunto y hago la reacción. Ya tú, Chave. Un grupo que a ti te guste y que a la gente le guste también. Porque si nada más te gusta a ti, después nadie lo ve. Ya tú, Chave. Está pegajosa la canción. Creo que sí, está buena. Muy bien. Guau, eso quedó ahí durísimo. Vieron cómo vino como ese meteorito así, plum, y se la llevó con todo. Ok. Señores. Guau, guau. Qué aufi, mano. Qué aufi. Qué flow. Demasiado bueno, señores. El video demasiado bueno. Ok, le voy a decir qué es lo que yo pienso de los coreanos. Me sucede que cuando yo voy a su país, no podía o todavía no puedo, yo no puedo decir quién es quién. O sea, yo veo un video como este y me confundo con las caras. Me pasaba mucho con BTS que yo no sabía quién era quién. Ya cuidándome cuenta poco a poco. Y eso que un poquito era porque tenían diferente color de pelo. Que de hecho, yo creo que por eso que ellos se pitan el pelo de diferentes colores, porque no los reconocen en Latinoamérica, no sé. Déjenmelo ahí en los comentarios. Pero se me hace difícil reconocer quién es quién porque se parecen todos igual. Entonces, cuando yo estaba en su país, iba caminando por las calles. Yo miraba para la izquierda y lo veía todito igual. Para la derecha, todito igual. Y yo decía, wow, son gemelos todos. Mellizos, trillizos. Porque es que son idénticos. Es increíble, señores. Bueno, si te gustó esta reacción, déjame un like. Suscríbete. Y recuerda, por favor, que haz bien y no mires a quién. Esto es Cheneco Show.